Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Udio, la plataforma de generación de música mediante inteligencia artificial que está revolucionando cómo creamos y disfrutamos de la música. Udio no es sólo una herramienta, es el futuro de la música personalizada, permitiéndote generar canciones increíbles en tus estilos favoritos con sólo introducir texto. Sí, tal y como lo escuchaste. En el mercado actual, plataformas como Zuno, AI y B3 ya han hecho impresionantes avances, pero Udio está aquí para elevar el estándar. ¿Qué lo hace tan especial? Udio combina lo último en tecnología de IA con una interfaz intuitiva que democratiza la creación de música para todos, desde aficionados hasta profesionales. Hoy no sólo exploraremos cómo Udio se destaca de sus competidores por su capacidad de generar música que suena auténticamente humana, sino que también veremos en acción cómo esta plataforma puede transformar un simple prompt de texto en una obra musical completa. ¿Estás listo para ver cómo Udio cambia el juego de la música con IA? Sigue viendo este vídeo porque créeme que te va a encantar. Vamos a descubrir juntos por qué Udio no sólo es una alternativa, sino el líder innovador en la música generada con inteligencia artificial. Y pues bueno amigos, para que iniciemos en este proyecto, te invito a que vengas a esta página que te presento en pantalla para que crees tu cuenta gratuita. Simplemente le vas a dar sign in y vas a ingresar o a conectarte con cualquiera de estos servicios. Una vez que estés dentro de tu cuenta, se va a ver más o menos como te la presento aquí en pantalla. Y pues bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es que te voy a mostrar un ejemplo de cómo crear una canción completamente desde cero. El proceso es extremadamente sencillo. Simplemente tienes que venir a esta cajita y colocar de este lado lo que es el prompt. El prompt se refiere a escribir una instrucción detallada de lo que quieres que la inteligencia artificial te genere. Aquí voy a colocar un prompt bastante detallado a mi punto de vista. Quiero que me genere o me cree una canción llamada amor verdadero que trata de un amor que no pudo ser de una chica que le gustaba un chico, pero ella era demasiado joven y a fin de cuentas el chico se casó con otra mujer. Entonces simplemente le vamos a dar crear. Pero antes quiero mencionarte que al final de tu prompt vas a colocar el estilo de música que quieres que te cree. Aquí abajo vas a ver también algunas sugerencias, por ejemplo, cumbia mexicana, reggaetón, tropical house, vallenato. Básicamente tú eliges lo que tú desees. Aquí en la parte de abajo vamos a encontrar tres opciones. La primera es esta de custom o personalizado. Si tú de repente tienes ya las letras de la canción que quieres crear. Digamos que eres un escritor o de repente escribes poemas o canciones. Aquí podrías colocar esas letras para que a continuación te genere lo que es la música y toda la instrumentación, incluyendo la voz del cantante. Puedes también crear solamente música instrumental. Si no quieres voces, pues bueno, seleccionas esta opción o puedes tomar esta tercera opción para que te autogenere lo que es tanto la letra como la voz. De igual manera aquí en el prompt podrías al final escribir que fuera una voz masculina o una voz femenina o quizás ambos. Te vuelvo a repetir que entre más detallado sea tu prompt, pues obviamente vas a obtener exactamente lo que buscas. Ahora le vamos a dar crear a continuación y lo que te resta es esperar. Quiero decirte que te va a generar dos versiones de esa canción para que a continuación decidas cuál es la que te gusta y a continuación entonces vas a tener otras herramientas disponibles que a continuación te voy a mostrar. Y pues bueno, después de un lapso de tiempo aquí me aparecen las canciones. Lo primero obviamente que vamos a hacer es escuchar a ver qué tal quedaron. Le vamos a dar clic de este lado para escuchar. Pues bueno, no sé si eso sea realmente cumbia. No me suena mucho a cumbia, pero pues bueno, se escucha bien la canción. Vamos a escuchar este segundo ejemplo. Pues bueno, me puso una versión en femenino y otra en masculino. Quiero hablarte de que hay algunas opciones aquí de este lado. Esto de remix te va a permitir hacerle variaciones a la canción. Puedes hacer variaciones tanto a la letra, como te das cuenta aquí, como cambiar otros elementos. A lo mejor cambiarle que ya no quieres que sea cumbia, sino que sea lo mejor. No sé qué podríamos ponerle hip hop y básicamente hacer un remix. Puedes de este lado también seleccionar la variante. Qué tanto quieres que sea similar a lo que te generó o qué tan diferente quieres que sea. Aquí se encuentra el 50 por ciento. Le podemos dar que de repente sea un poquito más diferente a lo que me creó anteriormente y próximamente darle remix. Y pues bueno, amigos, aquí ya me generó lo que es el remix. Vamos a escuchar las variaciones. Le voy a dar clic a esta primera versión. Amor de lejos, amor ese no sea. Ella muy joven, el tiempo no esperará. Años luce en su mente, sueños que me volarán. El conota, un anillo lanzará. El corazón puesto en alguien que no puede amar. Bueno, pues bueno, a mi punto de vista se escucha muy bien. Vamos a escuchar esto. Bueno, qué bonita canción, no? Muy, muy como que romántica. Ahora quiero mencionarles que también tienes la posibilidad de extender la canción. Vamos a suponer que esta canción te gustó muchísimo. Cuando le damos aquí de este lado extender, tienes la posibilidad de agregar a lo mejor una introducción tomando esta opción. Puedes agregar también una sección antes y una sección después de lo generado. O puedes generar también un outro que se refiere a una salida de la canción o al párrafo final. Nuevamente vas a encontrar todas estas herramientas iniciales como para elegir el estilo. Sin embargo, si ya tenemos un estilo aquí arriba que colocamos y nos generó y simplemente queremos agregar más información, pues te recomiendo que no muevas nada de aquí arriba, excepto si quisieras agregar un texto personalizado. Pero nuevamente tienes la posibilidad de generar solamente música y también autogenerar lo próximo con respecto a la canción. Una vez que tomes la opción indicada, pues simplemente le das extender y es más que obvio que el proceso se inicia. Y pues bueno, amigos, ya tenemos aquí las versiones extendidas. Bueno, me hizo realmente un cambio. Bueno, eso es lo que es hip hop. Ahora quiero mencionarles que también tienes la posibilidad de este lado de ver directamente lo que es esa canción y aquí vas a encontrar lo que es la letra, la cual recuerda que puedes extender del lado izquierdo. Vas a tener también la posibilidad de regresarte nuevamente a la página principal. Aquí vas a encontrar otros ejemplos de canciones creadas por otras personas, otros usuarios. Aquí vas a encontrar las canciones que le diste like o me gusta y de este lado van a aparecer lo que son tus versiones. Si quieres darle publish o publicarla, básicamente queda disponible de forma pública para que todas las personas la escuchen. De este lado puedes nuevamente extender o hacer el remix. Puedes también compartirla a lo que son redes sociales y también podrías de este lado descargar la canción o eliminarla. Si por alguna razón te genera alguna letra que no va de acuerdo al tipo de música que tú buscas, que sea ofensiva, pues bueno, puedes enviarles este reporte de la canción para que estas personas obviamente hagan los cambios necesarios a la plataforma. Ahora aquí lo único que te resta es seguir jugando con los prompts para ver qué te crea. Crea tus canciones y compártelas aquí abajo en los comentarios para que escuchemos otros. Obviamente darle publicarla para que podamos escucharlas. Y quiero decirles que por el momento este servicio se encuentra en versión beta. Al momento que estoy grabando este vídeo se encuentra la plataforma de manera gratuita. No sabemos si de forma eventual van a cobrar y cuánto van a cobrar, pero por el momento puedes aprovecharla y hacer realidad tus sueños de crear música. Ahora, si tú crees que esto no es valioso, quiero decirte que sí, porque tú puedes crear música para una ocasión especial. Puedes crear música para tu canal de YouTube, para tus vídeos o puedes crear música incluso para otras personas. Aquí el que odio te coloque toda la instrumentación, la voz, etcétera. Pues bueno, es un punto a favor que te ahorra muchísimo tiempo. Entonces eso ha sido todo con respecto a esta plataforma. Déjame tu comentario debajo de este vídeo. Dime qué te pareció y no olvides compartir tus canciones. Mi nombre es Omar Castañeda y te veo en la próxima.